¿Por qué la gente inventa palabras para lo que ya tiene nombre? En los recreos uno a veces se pregunta, ¿por qué la gente inventa palabras para lo que ya tiene nombre? Esto, bueno, gente que practica como un servidor, lo oye bastante, ¿no? Hablando del calentamiento de la gimnasia, calentamiento, dice que bueno, antes de iniciar tu rutina de gimnasia necesitas hacer una rutina de ejercicio de calentamiento, incluso he oído que la palabra precalentamiento está mal usada, que en realidad es calentamiento. Miren, hay, uniendo calentamiento con gimnasia, tenemos casi, miren, 336.000 resultados. Ahora, sin embargo, uno va al diccionario de la Real Gran Española, busca precalentamiento y con qué se encuentra, ejercicio que efectúa el deportista como preparación para el esfuerzo que posteriormente ha de realizar. Muchachos, no tengamos miedo de usar las palabras que realmente se tienen que utilizar, ¿para qué llamarlo calentamiento? Algo que es previo al esfuerzo realmente importante que se ha de realizar. La decimos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. Y después voy a hablar de otra.